En esta guía aprenderá cómo exportar la lista de facturas. Haga clic en la entrada de menú Factura de clientes bajo el menú Factura de clientes. Haga clic en el botón de la lista desplegable Más acciones para activar el menú. Haga clic en la opción de la lista Exportar a PDF. Aparece la lista de facturas en formato PDF. ¡Felicidades! Ha completado la guía Exportar la lista de facturas.